¡Eh, Mino! ¡Es por este otro lado! ¡Eh, Mino! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! La próxima vez solo seréis nueve. ¿Qué dices? Muchos los años que llevamos... ¿Qué dices? ¿Vuestro jefe? ...cuando aún salía... luchar a la arena... ¿Qué? ¿Qué os parece, muchachos? ¡Oh, Mino, Mino! Perdóname, perdóname... Existe la mayor biblioteca... ...de nuestros tiempos... ...de nuestros tiempos... ...ah, eh, 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 eh... ...ah, eh, eh... ...ah, eh, eh, eh... ...ah, eh, eh... ...ah, eh, eh... ...por lo visto no lo recuerdas... ...pero ayer viniste al circo... ...después del espectáculo... ...y nos ofreciste trabajo. Ah, sí, tal vez... ...puede... ...pero he cambiado de idea... ...no me hacéis falta. Mira, Anabateo... ...de nosotros no se ha burlado nadie. Perdóname, ha sido un error... ...no puedo remediarlo... ...me es imposible daros trabajo... ...tengo ya varios... ...son los mejores de la región... ...y no existen motivos... ...para contratar a otros. Nosotros te vamos a dar un buen motivo... ...ayer no nos viste luchar a fondo... ...nuestros adversarios no valían la pena... ...nosotros podemos hacer mucho más. Fario, Sirmio, Metodio, Arminio... ...de mostrárselo. Y ahora, Anabateo... ...¿qué nos dices?... ...después de lo que has visto... ...¿no cambias de idea?... ...sois muy valientes... ...tengo que admitirlo... ...pero es inútil... ...que me hagáis más demostraciones... ...hace falta más para convencerme... ...haréis muy bien en marcharos... ...y dejarme en paz. Perdóname un momento. ¿Qué me ha dicho? Tenías razón... ...antes no te habríamos hecho una buena demostración. Ja, ja, ja... ...ahora soy yo quien va a hacértela. ¿Te diriges a mí? Ja, ja, ja... ...creo que ya tienes bastante... ...ahora podemos irnos. Desapareced inmediatamente Que no oiga hablar nunca más de vosotros Bien, ¿cómo ha ido? Mal, muy mal Estamos más desocupados que antes ¿Pero cómo? ¿Nabatío nos había prometido? Pero a pesar de ello se ha vuelto atrás Maldito pelado Navateo tiene fama de ser un hombre de palabra No comprendo lo que le puede haber hecho capiar Vámonos Gladiadores Tengo que daros un mensaje ¿De quién? De una persona que quiere hablaros Y que tiene trabajo que ofreceros Los mendigos romanos usan menos fantasías Para solicitar caridad Ten amigo Bebe a nuestra salud Gracias amigos Y bebe también vosotros a la mía Gracias Oro Oro Entonces, ¿podemos hablar? Puedes estar seguro de contar con nuestra atención Bien Seguidme a algunos pasos de distancia No está muy lejos Seguiremos esa bolsa hasta el fin del mundo ¿Y esta quién es? Es mi sobrina Lo siento mucho, pero mi invitación es solo para vosotros Pues entonces trata de cambiar la invitación Nosotros siempre vamos juntos Veremos Veremos Seguidme Pero este palacio es a donde venimos Sí Aquí es Por este lado Como esto puede perjudicar la seguridad de Roma Tenemos que estar bien seguros Por fin Me place veros Os lo ruego Proseguiremos más tarde Que nadie nos moleste por ningún motivo Supongo que querréis saber quién soy Y dónde os encontráis Mi nombre es Publio Quintillo Ruzo Y esta es mi casa Es el procónsul del emperador en Siria Necesitaba veros He sabido que estabais comprometidos con un empresario de Antioquía Pero afortunadamente he logrado anular el compromiso Así que eres tú quien os ha dejado sin trabajo No os molestéis por eso Tengo algo mucho mejor que ofreceros Muchísimo mejor Recibiréis el doble de lo que hubieseis ganado con vuestro empresario ¿Cómo? Muy fácil Con una serie de espectáculos en Arvela Una espléndida ciudad oriental Os daré una carta para nuestro procónsul en aquella ciudad Él os presentará a la reina Moluya Una joven mujer de extraordinaria belleza La cual hará todos los posibles para que os exhibáis en la arena del circo Si me permites Creo que una medalla tan dorada y reluciente Tendrá también su reverso A la reina Moluya le daremos espectáculos en la arena Y a ti Ah, sí Os lo iba a decir Llevaréis con vosotros a un hombre El centurión Glauco Marcho Podemos saber por qué viene con nosotros ¿Y con qué pretexto? Digamos, como un gladiador más Naturalmente me fío de todos vosotros Sé quiénes sois Sé que vuestra lealtad es indiscutible Como vuestra valentía Venid Aquí se encuentra Arbela Un pequeño país neutral que nos separa del reino de los partos Que como sabéis son nuestros más acérrimos enemigos Tenemos motivos para desconfiar de que la reina Moluya Influida por su primer ministro Firme una alianza con los partos Podéis comprender ahora Que sería importantísimo que un hombre pudiese entrar en el país Para darse cuenta de la situación Por nosotros no hay inconveniente Partiremos mañana por la mañana Estaremos preparados Naturalmente la muchacha no vendrá con nosotros Sería un estorbo Oye, centurión Yo estoy con ellos desde que era así de pequeña Y siempre ha ido todo bien Si existe alguien que estorbe Ese serás tú con tu aire de gran general Si esa es una de tus condiciones Me disgusta mucho Pero no iremos Tenía razón yo, Publio Quintillo Estos hombres no tienen sentido de la disciplina Ni del orden Teníamos que haber seguido mi primera idea Escoger soldados y hacerlos pasar por gladiadores Perdóname, Rocha Pero si mi instinto no me engaña Creo que tiene razón el centurión Y que haremos muy bien en dejar a Mierda Pero tío Mi mujer y yo cuidaremos de ella La tendremos como una hija hasta vuestro regreso Acompáñalos a sus respectivas habitaciones Os saludaré mañana antes de que os marchéis ¿No crees que deberías haberles dicho El verdadero motivo de la misión Y el grave peligro que van a correr en Arbela? Cuando sepan de lo que se trata exactamente Tal vez se vuelvan atrás Es un riesgo que debemos afrontar Si la décima parte de lo que he sabido acerca de ellos Es verdad Cuando estén allí No solamente harán lo que sea necesario Sino mucho más Lo importante es que se confíen Que sepas ganarte su confianza Lo hago por tu bien Si quiere que le tomen por un gladiador Ha de empezar a serlo de veras Si, pero tú exageras Aunque no tiene mucho tiempo para aprender Pero como, si apenas lo he tocado Ah, será un problema cuando entre con nosotros en la arena Cuidaremos todos de él como diez madres cariñosas ¿De qué os reís vosotros, pigmeos? ¿Qué os reís vosotros, pigmeos? Si el agua no es suficiente para refrescarle Será mejor intervenir Deprisa, tomad las armas ¡Deteneos! Guardad las armas Recordad que una vez traspasados los confines de Arbela Nos hemos convertido en una pacífica caravana Mirad el que los guía Lleva una masca Debemos tener un aspecto terrible Para que huyan de ese mod Vamos a comer Mino, Fario, preparaos ¿No estaba colgada aquí la carne? Caramba, está medio vacío ¿Dónde está lo que has robado? ¿Qué es lo que has dicho? Repítelo Que has robado nuestra ración de carne Yo no he robado nada ¿Habéis entendido? Cuidado Cuidado ¿Puedes saber qué es lo que sucede? No te creo. Y ahora estáos quietos. Tal vez Lepto tiene razón. Debe haber sido algún otro. Rocha, tío recio. Hola, hermanitas. Mirta, ¿qué haces aquí? ¿Veis quién ha robado la carne? Ven, hermanita. ¿Creísteis de verdad que me iba a quedar en Antioquia? Te ayudaré. Vestidos de seda, doncellas a mi servicio, bordar durante todo el día. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Has viajado sola durante toda una semana? Tenía mi propia escolta. He ido siempre detrás vuestro y por las noches me acercaba más. Y si no hubiese terminado mis provisiones y saqueado las vuestras, no os habríais dado cuenta. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ella? Nada, absolutamente nada. Que regrese de nuevo. ¿Pero qué tienes en contra mía? ¿Qué quieres que tenga? Nada, lo digo por tu propio bien. Ah, ¿y sabes acaso cuál es mi bien? Pues claro. Tal vez mucho más que tus amigos que te tratan como si fueses un gladiador. Debería darte vergüenza ir vestida de ese modo. Sucia y rota como un rapazuelo huérfano. Te odio. Te hundiré los ojos. Te despedazaré la lengua. Te haré. A pesar de toda esa suciedad me costaría muy poco imaginarte tal como verdaderamente eres. La más bella y graciosa mujer que he visto en mi vida. Publio Quintillo Rufo resalta vuestra valentía. Pero en lo que a mí concierne no había necesidad de resaltarla. Vuestra bravura no me era desconocida. Te damos las gracias por la benevolencia con que nos acoges. ¿Crees que podremos exhibirnos en Arbela? Desde que las vicisitudes políticas obligaron a la reina Molulla a aliarse con los partos, mi influencia ha disminuido bastante. Afortunadamente, el primer ministro, el príncipe Arimando, siente una verdadera pasión por los combates en la arena. Él mismo de cuando en cuando exhibe su fuerza poco común en pequeños encuentros sostenidos en su palestra privada. Así que se trata de un hombre valiente. Sí, pero sobre todo cruel. Su placer no es vencer, sino matar. Ese es el motivo por el cual baja la arena. Para poder matar con sus propias manos. Pero es inútil que os hable de él. Le conoceréis esta misma noche. La reina hace unos días que ha regresado de uno de sus frecuentes retiros en el templo de Iside y se celebrará una gran fiesta en su honor. Iremos juntos. La reina hace unos días que ha regresado de una gran fiesta en el templo de Iside y se celebrará una gran fiesta en el templo de Iside y se celebrará una gran fiesta en el templo de Iside. Espero que no te molestarás si utiliza tus gladiadores en un magnífico y espléndido espectáculo que voy a dar en honor de mis invitados y queridos amigos partos. Una idea excelente, majestad. Y si me permitís completarla, yo en vuestro lugar les haría combatir con gladiadores partos. Pero debéis ser indulgentes con ellos si no saben combatir con la elegancia a la cual vosotros estáis habituados en los anfiteatros romanos. Porque los gladiadores partos son adiestrados desde niños con los osos de las montañas y solamente cuando consiguen matar uno con sus propias manos empiezan a combatir en público. Nosotros conocemos bien la fuerza de los gladiadores partos. Precisamente los utilizamos para adiestrar a nuestros niños que no se convierten en gladiadores hasta que matan a un parto con sus propias manos. Mis hombres estarán satisfechos de combatir como y con quien tú quieras, príncipe Arimando, y tratarán de no desilusionarte. Acerca de esto puedo informarte yo, querido hermano. Durante mi último viaje a Siria los vi combatir en un circo de Antioquía. Créeme, raramente habrás visto atletas de su fuerza y bravura. Es un gran elogio para vosotros. La princesa Selima tiene mucha experiencia. Nunca se pierde un espectáculo. Y también a ella le gustan los gladiadores, pero por motivos muy distintos a su hermano. Me gusta el espectáculo. Pero, ¿cómo? ¿Ahora sois once? Sí, once. ¿En Antioquía erais solamente diez? En efecto, así es, princesa. Siempre han luchado diez. Porque yo, desdichadamente, ya no combato. Me limito a dirigirles debido a mi experiencia. Servid a estos hombres. Ahora deseo que os divirtáis para compensar el placer que nos procuraréis cuando luchéis en la arena de nuestro circo. Te doy las gracias. Ha sido muy llame. Desgraciadamente. Ahora por ti no podré combatir en el circo. No te faltarán ocasiones en otra parte. Descuida. Descuida. ... Esa tía quien está mirando Afortunado, mortal Es más peligrosa Que todos los gladiadores partos ¡Maldito idiota! Una fuerza verdaderamente prodigiosa La tuya, príncipe Arimán Lástima que la despilfarres Con ese mísero adversario Tienes razón, gladiador Nosotros vamos a entendernos rápidamente Me gusta Quiero hacerte un regalo Toma Por una vez Date el gusto de quitar la vida A un adversario Sin arriesgar la tuya Gracias por tu regalo, príncipe Arimando Es digno de ti Pero yo también me tengo Por un hombre fuerte Creo que habrás visto que lo soy Y para serte sincero No veo ningún adversario digno de mí La verdad es que no veo ninguno No seas insolente, gladiador Aquí se encuentra el hombre más fuerte del reino El príncipe Arimando Lo sé, majestad Pero un príncipe no puede combatir con un gladiador ¿Puedo yo, majestad? Creo que puedo Oh No, no, no. ¡Detente, gladiador! ¡Detente, he dicho! Basta por ahora. ¡Maldito! Te arrepentirás. Ha sido un combate emocionante debido tan solo a tu valor y a tu fuerza. En cuanto a ti, gladiador, he aquí tu recompensa. Y recuerda siempre que nadie en esta ciudad pudo vencer al príncipe Arimando. Y no olvides los combates que deberás sostener mañana en la arena. Gracias, Mirta. Pero no, así no. Bueno, la próxima vez procuraré hacerlo mejor. Por favor, no te enfades. No me enfado. Pero si no sabes ni colocarte la armadura, no sé lo que sucederá en la arena. Me das una rabia. ¿Por qué estás tan tranquilo? Naturalmente, como a ti no te importa, la que se queda aquí consumiéndose de pena soy yo. ¿Ahora te preocupas por mí? Pues claro. Claro. Basta que uno sea débil para que todo el grupo esté en peligro. Tranquilízate, Mirta. Todo irá bien. Estoy acostumbrado a combatir. La lucha y las batallas son iguales, créeme. El circo no es un campo de batalla. Recuérdalo, Glauco. Espero que sea menos peligroso. Puede serlo, incluso mucho más, pero de una forma distinta. ¿No es así, recio? Tú eres fuerte y valiente, pero es tu primera salida. Prométeme que estarás al lado de Rocha. Podrás serte útil. Glauco no necesita de nadie. Está en mejor forma que ninguno. Eso espero. Suerte. Suerte, hermanito. Gracias, Mirta. Ten. Y que tengas suerte. Espero que ese deseo no significa que me consideras un hermanito. No dejéis entrar a nadie. Con estas armas especiales no solamente venceréis, sino que os espera un premio si lográis matarlos a todos. Mirta. ¿Qué haces? Hay que avisarle, recio. Las armas de los partos están trucadas. Malditos. 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 ¡Gracias! 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 No quiero dinero de vosotros. Ayer os vi luchar en la arena y hoy sois mis invitados. ¿Quieres beber? Sí, gracias. Después de lo que ha sucedido ayer en la arena, no puedo continuar en silencio. Este silencio sería desleal para con vosotros. Ha llegado el momento de deciros cuál es el motivo de mi misión. No se trata solamente de descubrir lo que ocurre en este país. Debo deciros algo. Algo muy importante y peligroso. No me importa el peligro. Yo estoy a tu lado para todo. Basta de preámbulos. Adelante. La reina Moluya quiere hablarte. Solamente a él. ¿A ti solo? ¿Se puede saber por qué? Calma, amigos. No se puede despreciar una invitación de la reina. Sobre todo si está hecha con tanta amabilidad. Esperad aquí y no os preocupéis. Si no regreso, venid a buscarme. ¿Os parece bien? Os sigo. ¿Y si fuera una trampa? No hemos debido dejarle ir solo. Estad tranquilos. Rochia sabe defenderse solo. ¿Estás aquí? No. No. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. distintos para eliminar a mis adversarios. Creí que una reina no tenía necesidad de justificarse con nadie. Así es, en efecto, pero me repugna que me atribuyáis una mezquindad como la que sufristeis en la arena. Está bien, no has sido tú, pero me extraña que en una ciudad, como diría, tan, tan, tan controlada como ésta, ocurra algo importante sin tu permiso. No tengo tanto poder como me atribuyes. En mi país suceden muchas cosas sin que intervenga mi voluntad. Y a veces en contra de ella. Tú me inspiras una gran confianza. Sé que eres un hombre leal. Mi vida no es tan serena y tranquila como parece. He subido al trono demasiado joven y demasiado débil. Tal vez los únicos momentos en que me siento feliz son los que pasan el templo de Iside, sola, olvidándome de que soy la reina Moluya para ser solamente una mujer. Tengo necesidad de amigos. Quisiera poder contar contigo y con tus compañeros. Pero... No, no, espera. No me contestes ahora. Habla con ellos primero. Cuando desees verme, muestra el anillo que te he dado a una de mis doncellas. Te conducirá hasta mí. He venido a Arbela para raptar a la reina Moluya y llevarla a Siria como rehén de Roma. Bien, ¿no tenéis nada que decir? No sabría. Nos han sucedido tantas cosas, pero es la primera vez que nos piden raptar a una reina y en su propio país. No es una empresa fácil que digamos. ¿Y no podríamos raptar al primer ministro? Lo tengo mucho más atragantado. Y es bastante menos atrayente también. No creo necesario recordaros que esta linda reina es en realidad una mujer cruel y ambiciosa. Y que su ambición puede costar muy cara a Roma. Si a los demás aliados se les ocurre seguir su nefasto ejemplo, el imperio correría un grave peligro. Como es natural, no le haremos ningún daño. La obligaremos tan solo a seguirnos. Será mejor que nos bañamos. Gracias. Toma, brinda con nosotros por vuestros valientes adversarios, los gladiadores partos. Lo siento mucho, pero el vino me sienta mal. Tomado así no puede hacerte ningún daño. Glauco, déjame arreglarlo con una pelea. Pequeñita, así de pequeñita. Solamente para desentumecer los músculos y hacer un poco de ejercicio. Déjalos, Glauco. Sí. A ellos, muchachos. Calma, pequeños, calma. Toma. Pobre, ¿te has mojado? Dejame arreglarlo con una pelea. Sí. 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 ¡Sí. ¡Vamos! 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 ¡Borrachos! ¡Vamos! ¿Quiere comprar palomas? Son preciosas y están amaestrando. ¿Quiere? No. ¡Vamos! ¡Arrocha! ¡Metodio! ¡Cuidado! ¡Soy sus arrochas! ¡C dotteda! ¡Vamos! ¡D там, vuestraorge! ¡Vamos! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Aaaah,aaah,aaa! ¡Aaaah! vez que tratan de eliminarnos. Si no la despachamos pronto lo hará ella, pero para siempre. ¿De quién estáis hablando? Debemos apoderarnos de la reina Moluya y conducirla a Antioquía. No, no es posible. He hablado con ella hace poco y parecía... ¿Y qué es lo que quería? ¿Qué te ha dicho? Bueno, nada concreto. Al menos al principio. Después... ¿Te das cuenta? Tan solo era una excusa para alejarte e inmediatamente ha hecho que nos atacara la guardia. Soy un estúpido. Estuve a punto de creerme todas sus mentiras. Malditos romanos. Pronto os humillaremos. Nuestro ejército pisoteará vuestras tierras. Destruirémos vuestras ciudades. Nuestras sospechas serán fundadas. Bien, ¿cuándo vamos a actuar? Debemos antes estudiar sus movimientos y cuando descubramos que la guardia se aleje de palacio, entonces... Conozco el lugar y el momento. Pues... ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Silencio. Vamos. Vamos. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está la reina? Por todos los dioses del Olimpo. ¿Por qué preguntas? ¿No ves que no está? Esa mujer es una hechicera. Las sacerdotisas de Iside poseen poderes extraordinarios. ¿De qué poderes hablas? Debe de existir una explicación lógica y la descubriremos, pero no ahora. Seguramente habrán encontrado a los guardias que hemos golpeado y nos estarán buscando. Glauco tiene razón. Recojamos a Mirta y regresemos a la ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Habla! ¡Habla maldito! ¡Continúa! ¿Te has dado cuenta de lo que te pasa por no hablar? ¿Quién es el enmascarado? ¿Quién es tu jefe? ¡Habla! ¡Jamás! Ese maldito, sus hombres se dejan matar antes que hablar. Y cada día son más audaces. Liberan a los esclavos y matan a mis guardias. ¡Es el colmo! No, no sufras, Arimando. Porque liberen a unos esclavos las canteras, no vas a cerrarlas. Y siempre podrás abastecerte en las prisiones que están repletas. Los descontentos de Arbela son tantos que ellos solos pueden abastecer tus prisiones. ¿Estás contenta? Las noticias que corren de un nuevo ataque por parte de los rebeldes no deben ser ciertas, pues de lo contrario no reinaría esta alegría en la corte. Desgraciadamente no es así. Pero a seis de esos rebeldes que están encadenados en nuestro subterráneo, he dado orden de que los ejecuten inmediatamente. Has hecho bien. Pero aún sería mejor si la ejecución tuviera lugar en la plaza. En presencia del pueblo. De este modo le serviría de ejemplo. Una excelente idea, majestad. Últimamente el pueblo se está volviendo irascible y necesita un buen escarmiento. Con vuestro permiso. ¿Te ha inspirado tu diosa la respuesta que estoy esperando? Iside me ha sugerido un sí. Pero aconsejándome que aplace el anuncio oficial de los esponsales hasta después de las fiestas dedicadas a ella. Faltan todavía muchos meses. No puedo esperar tanto tiempo. Y además, la situación está empeorando. ¿Qué tratas de decir? Que está decidida la invasión de la provincia romana de Siria. ¿Decidida? ¿Para cuándo? El ejército parto ya está en camino y no tardará en llegar a unirse a nuestras tropas. Pero el tratado que hay firmado con los partos les obliga a consultarme antes de tomar una decisión de esa clase. Ya lo han hecho y yo lo he aprobado. Sin advertirme. ¿Debí haberlo hecho? A veces tu papel de primer ministro es tan perfecto que me hago la ilusión de no ser la reina. Es una ilusión muy peligrosa, Moluya. Si tú eres la reina de Arbela es solamente porque yo te lo permito. Y lo seguirá siendo mientras a mí me parezca bien. No lo olvides. Todo el país está en mis manos. Antes de que tu padre muriese ya lo estaba. Y continuará estándolo aunque tú hayas subido al trono. Entonces, ¿de qué te sirve casarte conmigo y convertirte en rey? No por esto podrás ser más poderoso. Eso es verdad. Digamos pues que quiero dar a mi poder una forma oficial y definitiva. Y además, tú me gustas mucho. Tal vez tenga razón, Arimando. También yo comprendo que no es posible esperar tanto. Anunciaremos nuestros esponsales mañana mismo. Después de la ejecución de los rebeldes. Como tú quieras, Moluya. Ya sabes que tus deseos son órdenes para mí. ¿A dónde va esta gente? Existe un modo infalible para saberlo. ¿Cuál es? Seguirlos. ¿No tenemos otra cosa que hacer? ¡Ja, ja, ja! Miura, ¿qué estás aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Glauco! ¡Lepto! ¡Caramba! ¿Podrías mirar a quién atacas? En la situación en que estamos he considerado que era más sabio golpear primero y mirar después. ¿El residente no viene? Podemos irnos. ¡Llegará de un momento a otro! ¡Glauco! Mirta. Vuelve al templo. No cometas imprudencias. Te destrozaría ahora mismo. Me has hecho pasar un rato terrible. Si no me hubieran encerrado, habría ido en tu busca. Significa que me tienes mucho cariño al preocuparte por mí. Pero desear destrozarme ya no es lo mismo. Pero es en sentido afectuoso. Está bien. Entonces, Té. Aquí tienes mi persona a tu entera disposición. Mirad. Aquellos deben ser sus caballos. Príncipe, el templo lo tenemos rodeado. Bien. Apenas se dejen ver, les atacaremos. Pero ellos me esperan a mí y no se moverán hasta que yo no llegue. Lo sé. Por eso precisamente tú entrarás y saldrás con ellos. No era eso lo pactado. Os he acompañado hasta aquí y no haré nada más. Si consiguen hacerse fuertes allí dentro, perderemos mucho más tiempo. También tú querrás que todo se resuelva lo más rápidamente posible. Sin complicaciones para nadie. Reúne a tus hombres. Y no olvides mis órdenes. Tráeme hasta aquí a los romanos muertos o vivos. Pero a su prisionera muerta. No debes hacerlo. He decidido aprovechar la oportunidad que me ofrecen estos estúpidos romanos. Mañana todo el pueblo estará enterado del asesinato de la reina. Porque a los gladiadores les falló el rapto. ¿No crees que esta provocación podrá justificar nuestro ataque a Siria? De este modo no seremos ni provocadores ni invasores, sino vengadores. ¿Y tú podrás reinar sin ningún estorbo? Evidentemente. Y no me olvidaré de los que me han ayudado. Ya lo verás, Mirta. Seremos muy felices. Solo siento que... ...que no podamos casarnos inmediatamente. Pero apenas lleguemos a Antioquía... ...tú proseguirás viaje hasta Roma. Quiero que me esperes allí, en casa de mi madre. No, yo quiero quedarme contigo. Quiero seguirte a donde vayas. Y a la guerra, si es preciso. Más que mujer, eres un gladiador. Va a ser difícil hacer de ti la esposa de un centurión romano. Por fin el residente se acerca. Vámonos, rápido. Sin hacer ruido. Aquí están, muchachos. No he podido venir más deprisa. ¿Has encontrado soldados cuando venías aquí? En Arbela el pueblo se está amotinando. Han cerrado las puertas y nadie puede entrar o salir. Pero por estos alrededores todo está en calma. Apresurémonos. Lo siento mucho. Pero te liberaremos solo cuando hayamos cruzado el confín. ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Has oído algo? No. Precisamente por eso. Hay demasiado silencio. Antes esto estaba lleno de metirrojos. Conduce a las mujeres al templo. ¡Toma, roja! ¡Rápido, saldentro! ¡Rápido, saldentro! ¡Rápido, saldentro! ¡Rápido, saldentro! ¡Rápido, saldentro! ¡Rápido, saldentro! Entrate en el templo, existe un pasaje secreto ¡Al templo! ¡Seguid a la reina, muchachos! ¡Vamos, abajo! ¡Adelante vosotros! ¡Adelante! ¡Seguid! ¡Mírate ahí, cuidado! ¡Van por ellos! ¡Mírate, la reina! Tenemos que impedirlo Primero hay que impedir que nos sigan los hombres de Arimandos O encárgate de las mujeres Espérate ¡Rápidos, al pasaje! ¡Para! ¡Cuidado, huyavo! ¡Alegiémonos! Puede hundirse toda esta parte. Sí. Deberíamos descansar un rato. Ahora hay por lo menos diez metros de piedra entre ellos y nosotros. ¿Está herido alguno de vosotros? No, afortunadamente no ha ido bien. Mirta, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¡Mirta! ¡Mirta! Pagarás por todos. Lleváosla. Regresemos en su busca. Sí. Vamos. No, no podemos salir. El templo está hundido sobre el pasaje. Venid conmigo. Buscaremos la otra salida del subterráneo. Debemos saber recorrir un gran camino. Aquel maldito Beturio es un traidor. Por su culpa a Mirta la han hecho prisionera y la reina ha conseguido huir. Es muy raro que haya preferido huir en vez de reunirse con Arimando y sus soldados. Más extraño es que se haya salvado. No acierto a comprenderlo. Eh, mirad allí. La salida. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! 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 Tal vez esperen su señal. Estad atentos, muchachos. ¡Vamos! ¡Deteneos! ¡Son amigos! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Por todos los dioses, ¿eres acaso el jefe de los proscritos? Tras esa máscara, he tratado de realizar lo que no he podido hacer de reina. Dar una esperanza de libertad a mi pueblo y ayudarlo a liberarse de Arimando y de su tiranía. He de anunciaros una noticia muy grave. El ejército parto está en camino de Arvela, donde se unirá a las tropas de Arimando. Y juntos atacarán Siria. Hay que avisar rápidamente al procónsul y movilizar las legiones. Han de lograr detener a los partos antes de su llegada a Arvela. Cuando tenga noticia de ello, yo atacaré a los hombres de Arimando en la ciudad. Y de este modo os cubriré las espaldas. Debes partir inmediatamente para Antioquía. Ven. Sé lo que te detiene. Nuestra compañera, Mirta, cuando se hundió el templo había desaparecido. Glauco. Solo tú tienes autoridad para convencer al procónsul de la gravedad de la situación. Debes ir. Y tranquilízate. Nos ocuparemos de Mirta. Enviaré inmediatamente a mis hombres al templo. Podrán escudriñar toda la zona y entrar en la ciudad. Ellos pasarán inadvertidos. La encontrarán. Qué mal hemos hecho a los dioses para merecer tanto dolor. De orden del príncipe Arimando serán ejecutados diez ciudadanos por cada soldado muerto por los rebeldes. Y también será castigado con la muerte el que les dé albergue o esté en posesión de armas. Adelante. ¡Deprisa! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¿La habéis encontrado? Sí. ¿Dónde? La muchacha ha sido hecha prisionera. Está encerrada en los subterráneos. De prisa, muchachos. Debemos ponerla en libertad. Iremos enseguida a la ciudad. ¿Cómo está la situación allí? ¿Las puertas están vigiladas? ¡Habla! ¿Qué sucede, Narvela? Supongo que habréis visto algo. Hemos visto demasiado, majestad. Demasiado sufrimiento. Demasiada atrocidad. Arimando ha soltado a sus mercenarios. No hay una casa en la que no se llore por los muertos. No puedo esperar más. Debo impedirlo. Si es necesario, moriremos todos. Antes de que lleguen las legiones, hemos de atacar a Arvela. Sí, majestad. Buenas tardes. Buenas tardes. Es ya la hora de partir. Quisiera que este momento de paz no se acabase nunca. Mañana muchos de mis hombres habrán muerto. La guerra siempre ha sido sanguinaria, pero la tuya es justa. Luchas por la vida de todo un pueblo. Tu propio pueblo. Si hubiese seguido los impulsos de mi corazón, habría creído en tus palabras aquel día en el jardín y hubiésemos tenido tiempo de hablar en un lugar menos peligroso. Es por tu vida que temo, Moluya. La quiero más que a la mía propia. Cuando todo haya terminado, te pediré, por favor, que me lo repitas. Ten mucho cuidado. Las mujeres pueden pasar. Los hombres deben esperar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Como siempre he de ser yo el que piense por todos. Seguidme. Es un tejido de primera calidad muy apreciado. No puedo venderlo por menos. Sí, lo sé. Adelante, mujeres. Apresuraos. Estás muy bien. Pasad. Pasad. Pasad, mujeres. Pasad. Quietos. 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 ¡Shh! Mmm-hmm... Mmm, mmm... 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 ¡Oh, fíjero! Puedo disponer de muy pocas decenas de hombres, desgraciadamente. Los demás han muerto o están prisioneros. Pero estoy seguro de que cuando ataquemos el pueblo entero saldrá de sus casas a prestarnos ayuda. Está todo preparado para mañana por la mañana. Quedaos aquí, os tendré escondidos hasta que llegue el momento. No, no es posible. Debemos entrar sea como sea en los subterráneos de palacio. Nuestra compañera ha sido hecha prisionera. Pero si está lleno de guardias, no podréis llegar hasta allí. Tenemos que conseguirlo. Si no lo logramos, ya sabes lo que debes hacer. Aunque mañana estaremos también nosotros. Tranquilízate. Esperad, si queréis intentar semejante hazaña, tal vez yo pueda ayudaros a penetrar en palacio. Algunos soldados están de nuestra parte. ¡No! ¿Dónde demonios se han escondido los gladiadores? ¿Dónde está la reina? No lo sé. ¿A dónde demonios conducía el pasaje del templo? No lo sé. Continúa. ¡Pretente! ¿Pero tú sabías que eran enviados por el procónsul de Antioquía? ¿Estaba la reina de acuerdo con ellos? ¿Estaba en contacto con los rebeldes? ¡Responde! Maldita, te obligaré a decir todo lo que callas. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Apresuraos! No sé cómo vais a poder llegar. Desde aquí a los subterráneos hay decenas y decenas de guardias. Prácticamente no hay una sola estancia sin vigilar. Llegaremos. Una estancia después de otra. Haced que vuelva en sí. Quizá es verdad que no sabe nada. Ninguna otra mujer hubiera podido resistir semejantes torturas. Puede ser, pero su silencio puede también significar que no ha llegado al límite de su resistencia. Nosotras las mujeres tenemos mucha fantasía para esta clase de cosas. Hallaré algo adecuado para el caso. ¡Príncipe! ¡Príncipe! El pueblo se ha motilado. Centenares de rebeldes se dirigen hacia Palacio. ¿Qué dices, estúpido? Continúad vosotros. ¡Muerte a Arribando! ¡Todos a Palacio! ¡Muerte a Palacio, rápido! ¡Muerte al final! ¡Tal vez esto te haga abrir la voz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh, tú! ¡Rocha, por este lado! ¡Vamos, huyamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡No! ¡Quiero hacer algo antes! ¡No, piedra! ¡No! 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 ¡No, Rogia! ¡No! 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 ¡Ausilio! ¡Mirta! ¡Mirta! Ha terminado, Mirta Cariño, estás a salvo ¡Hace salir a todos los hombres! Dan la revuelta y matada a esos perros Cuando las legiones partas entren en Arvela, todo debe haber terminado ¡Da la señal! ¡La señal! ¡El pueblo se ha revelado! ¡Adelante! ¡O la Arvela! ¡O la Arvela! ¡No! Aquí, sir. Sabía que lo lograríais. Nos ha costado mucho. Los hombres de Arimando están todos en la calle. Los venceremos. Pues las legiones, como es de esperar, detendrán a los partidos. Sire, dos legiones romanas están apostadas a unas cinco millas de nosotros. Está bien. Ningún romano deberá sobrevivir a nuestras armas. ¡Volveremos y lo pagarán caro! No es momento para pensar en venganzas. ¡Las legiones partas están llegando! Repítelo. ¿Qué has dicho? Lo he visto desde la terraza. Están a pocas millas de la ciudad. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! Pero no es posible. Desgraciadamente es verdad. Sí es cierto que los dioses nos asistan. ¡Adelante, gladiadores! Tenemos una cuenta pendiente. Ese perro no gozará de su victoria. Ahí están. Ahí están. Y este lo quiero yo. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos a salvo. Mirad nuestro ejército. Arrasaremos toda la ciudad. La población entera pagará con sus armas. Nos vengaremos. Pagarán cara la rebelión. Regresemos a Palacio. ¡Las águilas! ¿Qué dices? Allí, a lo lejos. Mirad. Las águilas de Roma. ¡Las legiones! ¡Es Glauco el que llega! ¡Pedida! No tenemos ninguna esperanza. Debemos huir inmediatamente de Arbelat. Vámonos. ¿Qué haces? No vienes. Es inútil. Para mí es el fin. Nunca podré alejarme lo suficiente. Debo encontrar en la muerte el valor y la dignidad que nunca tuve en la vida. ¡Pedida! ¡No, no, no! 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 ¡Viva la reina! 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 Para mí ese momento llegó. Pero solamente pasó por mi lado. No se detuvo. ¡Viva la reina! 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 ¡Viva la reina!